Ya es el barrio Duerme el barrio, pero no Francisco Andante Está en la esquina esperando que nazca la mañana Embriagado con cerveza, con fuerte olor a tabaco Así está todos los días, porque ya está acostumbrado Francisco no es hombre malo, él no es un delincuente, no Lo quiere tú el vecindario, por ser tan noble y decente Hombre de sabiduría, que en vicio de licor yace Inteligente y gentil, ese es Francisco Andante Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Inteligente y gentil, caballeroso y amable Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante No tiene riverza, no, él es palante Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante De sentimientos sinceros y de bondad inefable Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante A la salida del sol, todavía está en la calle Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Yace el barrio descansando y Francisco vacilando Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante De música y melodía, a Francisco no le hables Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Suenen quinto y tumbador, Francisco tiene la clave Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Francisco sufre silencio, su dolor nadie lo sabe Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante Amanece, ya se va Francisco Andante Es un tipo de mi barrio, le llaman Francisco Andante